hola buenas pues ya estamos aquí en la finca y vamos a ver cómo están los pistachos para la producción de este año ya vemos que están cogiendo ese color pastel esto de aquí de la punta se ve que no tienen fruto ya habéis visto que con sólo tocarlo ya se cae algún fruto veis estos más rojillos de aquí que no tienen ese color pastel pues no estarían ya los que tienen el color pastel como vamos aquí pues ya estarían listos para coger entonces este viernes nos liaremos con ellos y haremos un reportaje sobre la cosecha y cómo se nos da esperemos llegar por lo menos a los 500 kilos este año la cuesta no ha tenido producción porque ya visteis que en la poda pues le retiré toda la cosecha ya que vi que había pues poco pistacho y la planta no estaba desarrollada entonces preferí tirar la cosecha para que el árbol creciera más y tenemos un ejemplo allá con su tiempo vamos ya la absorción de nutrientes hacia el fruto el daño que le ha hecho a la hoja de manera esta hoja las tira y el año que viene hecha nueva pero bueno este a partir de este año ya empezaremos también a tratar el árbol para que no tenga estas carencias y nos dé mejor fruto ya vemos que encontramos fruto que ha gritado la cáscara porque este año pues como podéis ver el diámetro es bueno y el fruto pues viene casi todo abierto esto es un karma inserta en atlántica y cornicabra y bueno pues ya estáis viendo el resultado de la cosecha veis también la poda de este año como se notan las baratas el bigos que ha cogido el árbol las hojas tan anchas que tiene y ahora al tener el déficit de nutrientes en lo poco que se han secado otros años cuando no se realizan bien las podas pues está el déficit de nutrientes que es que se llegan a sacar a entrar a la hoja este año pues como podemos salvar no ha habido tanto déficit ha habido poca cosecha porque el año pasado hubo bastante cosecha pero bueno ya el año que viene toca cosecha y habrá que meterle caña para que no se pierda vamos a ver ya que estamos aquí en la finca cómo va el injerto que hice al lentisco este que brotó a ver si va a coger madera para que luego no se nos hieles o a ver qué tamaño llega ya que al lentisco se le realiza una poda tan severa pues esperemos que el injerto ya ha tirado bastante aquí tenemos unos injertos que realicé en una cornicabra que seguramente esté cruzada con lentisco porque ya estáis viendo cómo van las hojas aunque es cornicabra y aquí pues vamos al lentisco y vamos viendo pues que si parece que le va a dar tiempo a hacer madera porque ya el injerto pues está cogiendo su colorcete más oscuro y está empezando a lignificar estos tallos bueno ahora meterle en mano puesto que así la fuerza se la damos al injerto y así a ver si así nos tira mal injerto el del lentisco bueno me he hecho la tijera de perdón que estaba tapando el ojito el objetivo pues no me he echado las tijeras de podar pero bueno como están brotando pues no es muy difícil de retirar los tallos y esto pues como lo que quiero que de verdad me tire el injerto este vemos que ha intentado de brotar pero se ha quedado parado ese ya seguramente no brote vamos a intentar de que este injerto nos ande lo mejor posible a ver qué pasa de aquí al año que viene si se nos mantiene o a ver qué pasa a ver qué saborcete tienen las pistachas de lentisco ya si no tenéis ocasión de probarlo ya luego lo describiré yo si el sabor al mismo o cambia seguramente cambia porque el sabor tiene mucho que ver con el patrón aquí vemos otra planta y vemos el fruto veis fruto abierto y ya vemos aquí frutos que llevan demasiado tiempo madurado y se ha oscurecido vamos a ver este fruto como está por dentro a ver si ya ha empezado a manchar la cáscara vamos a ver qué pasa con él bueno por fruto parece que está algo manchado ya es que lleva mucho tiempo pero bueno eso ya en fábrica se selecciona bueno pues espero que os guste el vídeo de cómo va la cosecha ya sabemos que está madura vamos a cortar un momento y nos vamos a aquella punta a ver cómo anda por allí ya que está un poco más escondida del saliente que sale por ahí y ya os voy a decir que ya tomamos la decisión porque la decisión está tomada ya la cita está acogida para llevarse a los apistacos este lunes que viene a las 4 o 5 de la tarde entonces pues la decisión ya se ha tomado ya estáis viendo y ahora con los tiempos que están viniendo de agua granizo por ahí por todos lados pues no nos vamos a arriesgar a poder perder la cosecha ya que aquí una lluvia intensa o una graniza leve nos puede tirar el granizo al suelo entonces yo creo que ya es el momento si es verdad que hay todavía algunos frutos allí al fondo que quizás no están maduras del todo podrían abrir pero bueno prefiero perder un poco la ganancia en tener algo más de pistacho cerrado a que se caiga al suelo y no poder cogerla y aquí si es verdad también que habemos algunas plantas que presentan no creo que sea farta de nutrientes puede que sea más debido a que estamos entrando en un tiempo húmedo y le haya atacado algún hongo porque esto aquí no se ha tratado con cobre ni nada pero mirad mirad que es pistacho más gordo comparado con la uña de medio gordo son pistachos muy hermosos algunos se asemejan a almendras bueno vamos a ver aquella zona corto un momento ahora empalmaré el vídeo y vamos a ver cómo está por aquella zona bueno pues ya estamos aquí en esta zona vamos a ver cómo anda por aquí el pistacho pues sí todavía se ven buenos tonos pastel los árboles están un poco jodidos debido a la cosecha del año pasado y esta va muy cargado de pistacho en algunas zonas en otras están un poco más palaetes claro también debido pues que el pistacho absorbió los nutrientes del árbol y está tirando también la hoja luego pues podemos ver es que el número de pistachos abiertos es grande cogemos uno al azar uno que vemos que está ya agranado lo abrimos y vemos que el pistacho está abierto el año pasado pues hubo no hubo una poda el pistacho creció menos ya que el árbol estuvo menos vigoroso y claro pues eso se tradujo que el pistacho la mayoría estaba cerrado aquí cogemos este de aquí este de aquí y este de aquí bueno el otro se ha caído vamos a ver de estos cuatro como viene el pistacho este se ve que ha cogido un hongo debido a la lluvia y este pistacho no valdría mala noticia vamos a ver este abierto este cerrado casi abierto este en el tostado se abriría y este abierto pero claro ya hemos visto un pistacho negro entero entonces ese tenía un hongo vamos a ver este que está sin oscurete a ver si está manchado está abierto pero aquí la cáscara se ha agarrado un poco ahora vamos a ver se ha tirado bueno se ve bueno este al tostado se aclara vamos a ver este de aquí que está más oscurete más arrugado de más tiempo y es posible y es posible que con la lluvia se pueda adornarlo no pues muchas veces parece que el que peor va a estar es luego el que mejor está la cáscara muy blanquita el pistacho abierto un buen pistacho este árbol fijaros que es viejete no un árbol muy grande debido a la edad que tiene debería ser muchísimo más grande pero claro ya estáis viendo el terreno del suelo esto es un terreno arcilloso malo pero el pistacho gracias a Dios ha conseguido desarrollarse aquí muchas veces los técnicos en estas zonas te dicen que no siembras pistachos pero esto es una zona que ni el pistacho ni la oliva ni nada valía entonces se decidió de hacer una prueba a ver si el pistacho aquí tenía buenos resultados ya que aquí ningún cultivo iba bien fijaros este que ha abierto que está se hizo la prueba hace unos 12 años por ahí la técnica que había antes el desarrollo en el trabajo y todo eso no era el adecuado porque se estaba aprendiendo uno cerrado entonces pues la crianza no sería la de este tiempo porque ahora pues se entiende más sobre el cultivo el injerto va mejor se ha desarrollado el injerto ya durante todo el año que lo veremos este año en los vídeos de injerto y bueno son ya muchos adelantos pues que hacen que haya al final una plantación más homogénea entonces yo como siempre os digo os invito a que os suscribáis al canal y poco a poco vayáis comprobándolo esta finca no es de las mejores de España pero es una finca en donde se puede aprender mucho no por manejo de estos años atrás pero sí de cómo darle una vuelta de tuerca y llevar la finca a su máximo ya estáis viendo aquí como os he dicho una finca en la que ningún cultivo vale las olivas con 50 100 años eran estacas y entonces pues ya estáis viendo esto en 12 años por dónde va y la cantidad que hay esto ya empieza a ser rentable lo que sí tenemos que conseguir aquella zona ponerla como esta que en estos años venideros lo iréis viendo yo no pienso abandonar el canal ya dije una vez que si yo veía que no tenía apoyos que no gustaban mis vídeos me iría y puse fecha y todo dije que este diciembre si no llegábamos a mil que yo me largaba porque veía que no pero gracias a Dios con el apoyo que estoy viendo que hay en el canal la gente que me sigue la gente que tiene ganas de aprender pues entonces no es que no me hace falta llegar a diciembre si es que ya con los datos que estoy viendo en el canal y la gente que veo que me apoya que quiere aprender pues yo ya lo tengo decidido voy a seguir adelante y vamos a ver cómo llevar nuestras plantaciones al máximo ya estáis viendo aquí una cornicabra que no tenía remedio se le hizo una poda severa cuando había que podar y luego la sabía se insertó y ya estáis viendo el resultado ya está recuperado muchos técnicos dirían arrancar esa planta vieja y poner una nueva pero esos técnicos no saben o no quieren darse cuenta de que el desarrollo radicular abajo ya está completo entonces cuando ahora consigamos equilibrar lo de abajo con esa ramita de ahí vamos a tener un pistachero en tres años ya produciendo cuando de otra forma nos llevaría cinco o seis entonces son cosillas que no se aprenden en la escuela de agronomía pero poco a poco uno se da cuenta con los trabajos va viendo cosillas y al final pues aprende bueno pues como siempre os mando un saludo a todos y en el vídeo de la recolección nos veremos venga cuídense y hasta otro vídeo